El equipo de Elden Ring se vio muy presionado por los gráficos del remake de Demon's Souls. Puede decirse que prácticamente estaban compitiendo contra ellos mismos. ¿Qué tal gente? Espero que estén súper bien. Ya esperemos que también hayan digerido un poco toda la información que está sobresaliendo sobre Xbox y Activision, que es realmente el tema del momento. La fuente 3 de juego nos dice que el equipo de Elden Ring se vio presionado por los gráficos de Demon's Souls en PlayStation 5, según su director, lo cual influiría muchísimo en el desarrollo de Elden Ring. Hidetaka Miyazaki ha hablado sobre el apartado visual del remake de su obra, aunque confiesa no haberlo jugado. Imagínense que es que él se está enfocando en Elden Ring y un estudio totalmente aparte con otras personas está haciendo un remake de una obra que hizo hace muchos años y que haya sido todo un éxito y que el creador no lo haya jugado. Eso me parece muy interesante y creo que era como lo principal de por qué quería tocar este tema y esta noticia. Vamos a leer el artículo y luego vamos a comentar brevemente. Ya podemos decir oficialmente que nos encontramos en el año de lanzamiento de Elden Ring, que por cierto hace poquito fue el juego más esperado del año superando a Dying Light 2, que definitivamente bajó un par de puntos por el comentario que les había enseñado en este canal de que se tenía que invertir 500 horas en jugarlo. La nueva obra de Hidetaka Miyazaki que se presenta como uno de los títulos imprescindibles de un 2022 que apunta a ser uno de los grandes años de la industria de los videojuegos, definitivamente con la noticia de ayer así es, la nueva generación de PlayStation nos trajo el excelente remake de Demon's Souls a manos de Bluepoint, un estudio recientemente también adquirido por PlayStation. Un juego que respetaba la obra de From Software mientras renovaba por completo su portado visual. Miyazaki ha hablado sobre este remake en una entrevista para la revista Edge, donde ha confesado no haber jugado el título de Bluepoint, aunque ha explicado que el motivo de no hacerlo es que no disfruta volviendo a visitar sus propios juegos. Es como los actores que no les gusta verse, así lo interpreto yo. Él nos dice que le trae muchas viejas emociones, muchos antiguos recuerdos y se vuelve un poco abrumador. No ha jugado el remake de Demon's Souls, pero está muy contento de verlo con este nuevo aspecto, con estos gráficos renovados de la actual generación, que también se ha mostrado muy feliz de ver cómo su antiguo juego atraía a nuevos jugadores tras el remake. Sin embargo, el impecable trabajo visual de Bluepoint habría influido en el equipo de Elden Ring tal y como ha expresado su director. Él ha explicado que el equipo encargado del apartado gráfico habría sentido la presión por el remake de Demon's Souls y que tendrá un efecto en todos los proyectos de From Software. El creativo también ha confesado que la fidelidad de los gráficos no es algo que mantengan como máxima prioridad en comparación con otros elementos del desarrollo, aunque han asegurado que Elden Ring será el juego más atractivo que han creado. Miyazaki confía plenamente en su próximo proyecto, tanto que cree que será su mejor juego hasta la fecha. Vemos cómo el director de una obra de hace muchos años ve el remake que le está afectando en productos actuales. Es interesante también el comentario que hace de que no revive los juegos que él hace. No los juega, no los redescarga, no los tiene tan presentes. Es como que termina el proyecto y avanza. Elden Ring definitivamente es uno de los juegos que más me ha llamado la atención la noticia de alrededor. Creo que es un juego muy, muy, muy esperado y creo que va a ser precedente en muchísimas cosas. Se sabe de la existencia de Elden Ring hace muchos años y definitivamente creo que va a ser uno de los títulos más esperados en este año y en esta década y esperemos con muchísima, muchísima fe que sea de los juegos más pulidos y mejores aceptados en mucho tiempo. La expectativa que tiene este juego en realidad supera muchísimo a la que tenía incluso Cyberpunk 2077 porque tenían muchísimo que comprobar en una nueva capacidad. Creo que la gente de Miyazaki sabe lo que está haciendo, lo han hecho antes en la saga Souls y lo que nos han enseñado realmente de gameplay nos apunta a que será algo conocido pero con un montón de cosas nuevas. ¿Ustedes están esperando Elden Ring? Díganmelo por favor en los comentarios. Recuerden darle like a mi página de Facebook como DangerPronAndy y suscribirse a este canal, dejar una calificación positiva o negativa dependiendo si les gustó o no este video. y síganme para mucho más. Aquí vamos a estar produciendo videos y vamos a llevarles las noticias más relevantes de gaming en estos días. Así que sin más por el momento me despido y nos vemos en el siguiente. Chao. But also the photographic record of the sound that is to be... The sound and picture are usually photographed on separate films which are called negatives. These negatives are combined by ordinary photographic printing to produce the positive print which is used in the theater.